Me voy a ir, para que puedas libremente ir donde quieras, para que no te pese ya, como cadenas, y seas la dueña de tu modo de vivir. Me voy a ir, para que rondes esa esquina, que más quieras, para que busques el sabor, que más prefieras, y no te canse, mi manera de sentir. Me voy a ir, porque se nota en tu mirada y en tus gestos, que ya a tu boca no le quedan más mis besos, que hace ya tiempo no te ocupas más de mí. Me voy a ir, porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miras, se están muriendo, por eso me voy a ir. Me voy a ir, y no te importe si me pierdo entre mis penas, ya no hay razón en este amor, que me detenga, queriendo a alguien que ya no me quiere a mí. Me voy a ir, porque se nota en tu mirada y en tus gestos, que ya a tu boca no le quedan más mis besos, que hace ya tiempo no te ocupas más de mí. Me voy a ir, porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miras, se están muriendo, por eso me voy a ir. Me voy a ir, porque se nota en tu mirada y 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 en tu mirada.